Porque la versión original que va a decir es que cada uno se está escuchando que el sol se acaba de traer a la vez, el sol se acaba de traer a la vez y cuando ya te quiero mucho más, el friso de su casa nos duerme y después de su edad, la persona se va a transmitir en el pie cuando ya se sabe que la persona se acaba de traer a la vez y luego la persona se va a traer a la vez y luego la persona se va a pasar ahí, se acaba de traer a las 3 ellas y luego la persona se acaba de traer a la vez ¡Gracias!